Hola, mi nombre es Luis Carlos Velázquez, soy promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco. Hoy vamos a hacer un homenaje a los lobos, a los lobos que aparecen en el libro de la selva, los lobos que cuidan a Mowgli, el niño salvaje. El lobo tradicionalmente siempre se ha representado como ese lobo feroz, ese lobo malvado, ese lobo astuto. Y esto ha cambiado un poco con el correr del tiempo. Este cambio lo vemos en el libro de la selva, donde los lobos ya cuidan a un humano, tienen leyes, tienen reglas y no es ese animal astuto que representa el mal. Queremos también dedicar este espacio de lectura al único lobo que ha visitado estas tierras colombianas, Amarot, el lobo. Un lobo que fue encontrado en el municipio de La Estrella en el año 2016. Se cree que fue víctima de tráfico de animales silvestres. Entonces la invitación es también a que no compremos animales, ni domésticos, ni salvajes, ni silvestres. Entonces vamos a dedicarle este espacio a ese lobo Amarot, que ya en estos momentos vive en Estados Unidos. Felizmente. Y vamos a leer algunos cuentos donde el lobo feroz deja de ser tan feroz. Recordemos que el lobo siempre es el enemigo en Caperucita Roja, en la historia de los tres cerditos. En todas estas historias tradicionales ese lobo representa como el mal. Pero todo ha cambiado afortunadamente para el lobo. Ya nos encontramos con lobos en la literatura, que son lobos filosóficos, reflexivos, lobos sentimentales, incluso muchos lobos que caen hasta en el ridículo. Vamos a compartir dos historias sobre esos dos lobos que no son tan feroces. Y pregunto, les pregunto a los niños, a los papás que están viendo en estos momentos, qué historias conocen donde el lobo no sea el malo de la película. Nos escriben por favor qué otras historias conocen. Y yo les voy a contar, o más bien a este lobo les va a contar la historia verdadera de los tres cerditos. Siempre pensamos que el lobo es el malo de esta historia. Hemos escuchado siempre la versión de los cochinitos, pero nunca la historia del lobo, la versión del lobo. Ahora vamos a conocer esa versión del lobo. La auténtica historia de los tres cerditos, según se la contaron a John Sieska. Ahora vamos a escuchar la historia del lobo. Es conocido por todos el cuento de los tres cerditos, o al menos todos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la auténtica historia, porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo silvestre, silvestre ve lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero todo es un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es culpa mía que los lobos coman lindos animalitos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Somos así. Si las hamburguesas con queso fueran lindas, la gente también pensaría que ustedes son feroces. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La auténtica historia trata de un estornudo y de una taza de azúcar. Hace mucho, en los tiempos de había una vez, yo estaba preparando un pastel de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible, me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resultó que este vecino era un cerdito y además no era demasiado listo, que digamos, había construido toda su casa de paja. Se imaginan, ¿quién con dos dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de nadie, así como así, pero llamé. Cerdito, 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 ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces, me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar y soplé y resoplé. Y lancé un tremendo estornudo. Y ¿saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre de la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó gritando. Vete, lobo. No puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta, cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer. Pero la casa de este individuo también se vino bajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles. La comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no hubieran comido un segundo plato? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe de haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí? Y ¿saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! Vaya falta de modales. Seguro que tenía un saco lleno de azúcar. Y ni siquiera quería darme una tecita para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de un pastel. Cuando sentí nuevamente mi resfriado y soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces, el tercer cerdito gritó. ¡Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler! Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo trataba de tumbar la puerta del cerdito. Y todo el rato había estado soplando y resoplando y estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Todos los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplaré y resoplaré y tumbaré tu casa y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La historia auténtica. Me tendieron una trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. Y así termina la historia de este lobo, que como vemos, no era un lobo tan feroz. Escuchamos la versión del lobo. Bueno, ¿y qué sabemos de los lobos? Por ejemplo, ¿cuántos dientes puede tener un lobo? ¿Cuántos dientes tiene el lobo? ¿Dónde vive? ¿Qué comen? Vamos a leer una historia que nos va a dar un poco de esos datos. Y es la historia de un conejo que ama ir a la biblioteca. Un conejo muy lector. Esta historia se llama Lobos de Miligravet. Como les decía, es un conejo que ama la lectura. Aquí vemos a nuestro conejo visitando la biblioteca. Conejo fue a la biblioteca y escogió un libro sobre lobos. Qué curioso. Y por lo que vemos, era un libro que prestaban demasiado en la biblioteca. Y nuestro conejo empezó a leer. Los lobos grises viven en manadas de dos a diez individuos. Muy interesante. Pueden vivir en casi cualquier lugar. Desde el círculo polar hasta los alrededores del pueblo y ciudades. Miren cómo está interesado este conejo en la lectura. Esto es lo que nos pasa cuando leemos. Nos sumergimos en otro universo. En algunas áreas, los lobos se refugian en lugares menos poblados como bosques y reservas ecológicas. Tienen garras afiladas. Tienen garras afiladas. Colas muy tupidas. Y pelaje abundante, lleno de pulgas y chinches. Un lobo adulto tiene cuarenta y dos dientes. Su mandíbula es dos veces más fuerte que la de un perro de gran tamaño. Los lobos comen animales grandes como venados, pisontes y alces. También les gustan algunos mamíferos pequeños como castores, ratas de campo. ¿Y qué más? ¿Qué otros animales les gustan? Por supuesto, los conejos. ¿Qué ha ocurrido? Este lobo se comió a nuestro conejo, Lector. No sé si quiera seguir leyendo esta historia. Miren cómo quedó el libro. Voy a continuar. Ah, muy bien. Tenemos un mensaje de la autora. Vamos a ver qué nos dice la autora del libro. La autora desea señalar que ningún conejo fue devorado durante la elaboración de este libro. Esta es una obra de ficción, así que para los lectores más sensibles, aquí hay un final alternativo. ¿Cuál será ese final alternativo? Vamos a ver. Por suerte, este lobo era vegetariano y decidió compartir su sándwich de mermelada con el conejo. Entonces, se hicieron mejores amigos y vivieron felices para siempre. Un libro maravilloso con dos finales. ¿Cuál final nos gusta más? Es decisión de cada lector. Bueno, la invitación es entonces a que descubramos todos estos lobos literarios en las bibliotecas de Compenalco y de toda la ciudad van a encontrar muchos lobos. Como les decía, ya esa figura del lobo feroz ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Y creo que uno de los primeros libros donde ese lobo cambia ese estereotipo de lobo relacionado con la maldad es el libro de la selva de Rudyard Kipling. La invitación entonces es a que leamos el libro de la selva y exploremos toda esta literatura tan maravillosa sobre los lobos. Nos vemos. Hasta pronto.